El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche, en este sábado santo Es la etiqueta que estamos utilizando, sábado de gloria, ella está en el estudio Otra de nuestras invitadas del día de hoy Yo creo que hay personajes pop que han marcado la historia del venezolano Y sin lugar a dudas, el personaje de Hilda Abraham en Caína, Maniña Yerichana, lo hizo La vez pasada la tuvimos aquí, justamente en el estudio, celebrando los 25 años de ese personaje Pero ahora viene a contarnos sobre otros proyectos, sobre unos cursos que está realizando Y va a realizar próximamente en la ciudad de Valencia, sobre creación de contenido en redes sociales Así que bienvenida, bienvenida a Sábado de la Noche Una consentida de Sábado de la Noche Es cierto Bueno, siempre las redes sociales están ahorita en boga O sea, digamos como que se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes Hay gente que todavía no sabe la importancia que tienen y no lo saben utilizar Yo estoy aprovechando 40 años de trayectoria, que son unos cuantos ¿Cómo no? Como para compaginar un poco todo lo que es, no solamente la creación de contenido importante, interesante Sino también para enseñarle a la gente cómo debe plantarse, pararse ante una cámara Porque no solo es hablar, comunicarse es otra cosa Tienes que saber manejar muy bien la voz y el cuerpo Porque yo como actriz, bueno, llevo años estudiando acerca del tema Hablamos a través de los gestos, de las miradas, de las posturas Todo habla de nosotros, el cuerpo habla de nosotros, la voz también Son nuestros dos instrumentos comunicacionales, son la voz y el cuerpo Si tú no tienes una voz importante, entonces la gente no te va a escuchar Entonces todo esto lo tocamos en este curso que vamos a dar 23 y 24 de abril en el Hotel Esperia Valencia ¿Es un mismo curso con dos jornadas o son dos cursos? Son dos días, son dos días el mismo curso, creación de contenidos Pero un día van a tocar, un día van a estar conmigo Tocando este tema de oratoria, de cómo saber el manejo de la voz y el cuerpo Modulación, vocalización Todas esas cosas que son necesarias a la hora de atrapar a un público De conquistar a un público Y eso es lo que queremos cuando en las redes sociales se trata Y a todo nivel, porque cuando conoces a alguien, cuando te presentas con alguien Cuando quieres buscar trabajo O sea, de eso se trata, tener una buena voz, tener una buena presencia Luego el día 24 vamos a estar con un especialista en redes En marketing digital Y él es el que va a hablarle sobre las distintas plataformas digitales Cómo montar contenido O sea, es un curso súper, súper completo Hace muchísima falta Porque yo creo que la gente De repente Hablar cosas tan importantes como Ayudarte a identificar cuál es tu personalidad en las redes sociales Porque tú puedes ser un excelente periodista Pero de repente En las redes sociales Seguramente a lo mejor quieres desarrollar otra etapa tuya Porque eres un excelente cocinero Entonces las redes sociales están para allí Para quizás resaltar habilidades Sobre todo en esta época de pandemia Hay muchos chicos Sobre todo para los más jóvenes Y también para los Para todo tipo de personas Y para todas las edades A partir de los 12 años Hay gente que se encuentra que no tiene nada que hacer Esta pandemia nos ha dejado a muchos sin trabajo Han cerrado muchas industrias O sea, han cerrado muchas empresas La gente también con el tema de los estudios Entonces sienten que están paralizados en su vida Y que no saben qué hacer Esto es maravilloso Porque las redes sociales te abren esa ventanita Para que tú seas tu propio jefe Tú puedes producir de repente Tú eres buenísimo Con las recetas que te heredó tu abuela Y tú dices Oye, de verdad que yo no estoy ejerciendo ahorita mi profesión Pero aprovechando esta ventana que tengo con Instagram Con las redes sociales Voy a sacar Hay un filón que puedo aprovechar Aquí tengo este nicho que puedo aprovechar Entonces es maravilloso Las redes sociales son excelentes Es esa ventanita que te ofrecen Para que tú puedas O sea, que no solamente lo que estás diciendo Sino cómo lo estás diciendo Obviamente Porque fíjate tú Hay mucha gente que ha desarrollado Esa capacidad de llegar a un público específico Hablando de una manera muy coloquial ¿Entiendes? Porque tú ves muchos comediantes Que están aprovechando de repente El chico que monta con su abuela Las cotidianidades con su abuela Que hace que la gente se ría mucho Pero eso no puede ser muy sustentable en el tiempo Y tiene también cierto público Yo siempre digo que la gente tiene que prepararse Porque la gente tiene que saber cómo hablar Cómo expresarse Gracias 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 ¿Por qué me das las gracias? ¿Por qué no? Porque es algo que nosotros hemos hablado muchísimas veces Nosotros siempre decimos aquí en el programa Y yo estoy completamente seguro Que tú estarás de acuerdo con nosotros Que tú de repente ves hoy en día A personas que tienen cinco años de trayectoria Tres años de trayectoria Dos años en los medios de comunicación Y ya están dictando cursos No Un curso lo puede dictar una persona Que tiene 40 años de trayectoria Claro, yo a ti te creo Lo que me estás diciendo Porque tienes 40 años Desarrollando un oficio Una pasión Una profesión Pero cuando tienes un año Sí, bueno Eso es lo que pasa Lo que sucede Pero también podemos desarrollar Una habilidad maravillosa En corto tiempo Si te preparas En corto, a mediano plazo Pero tienes que prepararte Porque todo el mundo Miren, yo hago cosas Como poner a leer A los muchachos Es increíble La gente no sabe leer No respetan los puntos Las comas Eso todo le da sentido A la oración A lo que tú estás leyendo Esto va a ser Un curso súper práctico Donde vamos a ver ejercicios De todo De vocalización De movimiento Para poder adaptarte Y que están como bailando Incluso Porque tienes que relajar El cuerpo Porque casi siempre Uno está muy estresado Cuando va a enfrentar Una cámara Hay algo Que nadie sabe Por ejemplo La lengua La lengua es uno De los músculos Más fuertes Que tenemos Pero si está tensa El sonido no sale Entonces Hay ejercicios específicos Para que relajes todo Toda esta parte La musculatura facial Y yo pongo a todo el mundo A brincar A saltar A mover todos los músculos De la cara Porque si no A la hora de hablar Tú no puedes hablar Ligero Corrido Bien Pronunciar Vocalizar Todo el mundo Cree que esto La gente cree que Ah no Yo monto Contenido divertido En las redes sociales Y yo me voy a hacer rico Y famoso Y no es así Ahora Para perdurar en el tiempo Tienes que estar preparado Estás hablando Digamos De los destinatarios Del curso Pero yo quisiera preguntarte ¿Tú cómo te sientes Como docente? Porque Porque O sea Te conozco Desde hace mucho tiempo Me encanta Me encanta Lo que estoy haciendo Y sé que tienes Una personalidad Bastante tímida A pesar de que la gente Pueda ver una mujer Muy plantada Eres una Una persona tímida Y sin embargo Aquí te enfrentas A la docencia A un auditorio Que está frente a ti ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy bien Porque además sé De lo que estoy hablando Entonces eso es lo que Yo quiero transmitirle A todos A todos A todo el mundo A todo el que me está viendo Yo quisiera que llegara A todos los confines De la tierra Uno tiene que saber Qué quiere A dónde va Esa es una de las cosas Que vamos a ayudarlos A definir Su personalidad En las redes Porque de repente Como tú dices Yo soy tímida Pero ante las cámaras No lo soy Porque yo Creé Una personalidad Para enfrentar Una cámara Para hacer todo Lo que estoy haciendo Pero lo más importante Es que sé Lo que digo De lo que estás hablando Entonces eso es importante Porque casi nadie sabe Hay que estudiar Hay que desarrollarlo No es fácil No es difícil Perdón Hilda Quería conversar contigo Sobre otros temas Antes de que Se nos acabe el tiempo Que ya nos resta Poco Y es que colocaste Justamente A través de tus redes sociales Qué más pronto De lo que te imaginas Le respondiste En esta sesión De preguntas y respuestas A una persona Y vas a estar En una telenovela ¿Ya tienes algo En mente O es simplemente Una añoranza? ¿Es una telenovela nacional? ¿Es una telenovela internacional? Yo estoy haciendo casting Yo estoy haciendo siempre Mis castings Y hay personajes Que resuenan conmigo Y yo sé que Yo pronto voy a hacer Una telenovela Y yo siento que Si tú estás conectada Con esa energía Esa energía está allí Está presente Se visualiza Se visibiliza Que es lo más importante Este Y estoy conectada Con eso Sigo trabajando en eso Y con muchas ganas De estar en la pantalla Claro Y también te quería preguntar Si sabes algo De la salud de Takupay Que Takupay Que en estos días Estábamos justamente A finales de año A principios de año Estaban pidiendo ayuda Para él Estuvo Pero ya Poco a poco Ha salido Ha mejorado muchísimo Pero claro Obviamente los tratamientos Fueron costosos Y creo que ellos están Realmente Desde Desde esa época Hace como Desde que salió De la enfermedad Del COVID No he sabido de él Pero él está mejor Solo que querían Tener la posibilidad De que la gente Los ayudara Para poder costear Los tratamientos Que fueron muy costosos Que son sumamente altos Sumamente costosos Ahora Yo quiero retomarlo De la telenovela Y tu regreso A la actuación Porque me parece Súper interesante Sobre todo Porque sabemos Cuál es el panorama Que tiene la industria Televisiva De nuestro país Bueno Aquí es nula Como padrón Con la plataforma Bueno Podría ser Leonardo Claro Yo estoy a la disposición Tengo muchísimas ganas De estar otra vez En las pantallas Extrañas definitivamente La actuación Muchísimo Muchísimo Ahorita estoy también Tengo en stand by Mi monólogo Yo soy Hilda Brahms Que también lo estoy Y bueno Se tiene que rehacer Porque hay muchas cosas Que han cambiado Hay que actualizar Entonces hay que actualizarlo Todo Y bueno Tengo por allí También Cosas De repente En junio Me voy a Miami También a hacer algo Pero De teatro Pero ahorita En este momento Estoy enfocada En este curso Que me encanta hacerlo Me encanta Porque yo creo Que la gente Necesita aprender Y las redes sociales Son un regalo Están allí Para que sepas utilizarla Pero es una faceta Diferente en tu vida Ellas nos utilizan A nosotras Entonces 23 y 24 de abril En el Esperia Valencia Hilda ¿Eras católica? ¿Visitas los templos? ¿O eras practicante Del catolicismo? Soy católica Apostólica y romana Pero No No he ido Esta semana santa A los templos Voy a ir Mañana Voy a ir mañana Para no sentirme Tan culpable De verdad Porque si Si Lo celebro Lo celebro Infinitamente Creo en Dios Y Dios Está presente En mi vida Y yo lo celebro Todos los días Y si Dios quiere El próximo fin de semana Dios mediante Perfecto ese curso Dios siempre quiere Dios siempre quiere Sí 23 y 24 de abril Toda la información En Hilda Abrams Oficial Gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias por este rato Con nosotros Tan bellos Gracias Era Hilda Abrams Aquí en Sábado La noche Vamos a una pausa comercial Y volvemos con más No se nos vayan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!